Se hizo una asociación, que hay una presidenta aquí en Patsum, de la Asociación de Deportados, que por alguna razón, en su relación con Amigua y con otras instituciones que apoyan a migrantes, la papelería de Patsum nunca pasó, y nunca consiguieron esa visa, y sí consiguieron los otros. Entonces, Luis Aurelieta, el director de cine, es un director de cine, él no trabaja en migración, pero sí viene a dar algunos tips, y sobre todo a sensibilizar un poco a la gente. Lo que sí es interesante aquí, si lo logro ver en este estudio, es que aquí aparecen una serie de instituciones que tienen que apoyar a los migrantes de alguna manera. Vamos a ver si se lo logro ver. Vamos a ver. Bueno, está el Conamigua, que es una de las instituciones que apoya. El Ministerio de Relaciones Exteriores apoya, SOSEP apoya, MAGA apoya. Muchos de ellos tienen una pequeña división de temas de migrantes. Entonces, yo creo que con esto, lo que estamos haciendo es un poco abrir esa puerta a un tema que todos conocemos, pero que nadie le ha metido mano. Perdona que sea así hablando. Nadie le ha metido mano en temas municipales. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para conocer cuánta gente realmente ha sufrido o está sufriendo ese problema de la inmigración acá. Quizás hasta crear una propia comisión dentro del Consejo, que focalice un poco más los esfuerzos de los organismos públicos nacionales para apoyar a ese colectivo, que es un colectivo muy grande. Eso es un poco lo que creo, que con esto se abre esa puerta. Que coincide con la película de este señor, que aunque vea el director, pero creo que es un buen momento para tratar un tema, que es un tema que, como os decía antes, nos afecta al 98% de las personas que estamos aquí en esta reunión. Entonces, me parece que es un poco esa idea, ¿no? Así como otros municipios ya están haciendo cosas con migrantes, pues que desde Pachún también se empiece a trabajar un poco ese tema. Esa es la idea. Gracias. Sí, yo solo quisiera, primero, invitar, y segundo es que en esa ocasión que se tenga la oportunidad, porque muchas veces también sabemos de que hay muchos deportados, pero a lo mejor no conocemos, pero en ese momento podríamos también conocernos y ahí empezar, pues, ¿verdad? Incluso también, se los comentamos con Armando, estuvimos en Los Ángeles y estuvimos platicando con varios paisanos, ¿verdad? Y entonces, como dice Andrés, tienen también sus perspectivas, tienen sus puntos de vista. Entonces, yo considero que posterior a esta reunión que tengamos, entonces celebrar otras reuniones más e ir orientándonos, pues, a ciertas proyecciones, ¿verdad? Entonces, pero sería un buen paso, en realidad, para esta fecha, ¿verdad? Entonces, la fecha, Jorge, que no lo... Es el 10 de marzo, domingo. El 10 de marzo, domingo, por favor, como decimos, difundirlo con todas las personas que creáis, que les interesa esta película, que vengan a conocerla, que vengan a conocer al director, que vengan a dar su testimonio. Incluso, a lo mejor, ese día más dobleo, pasamos una lista de todo aquel que quiera apuntarse, simplemente recogemos nombres y teléfonos, y luego ya veremos qué se puede hacer, ¿de acuerdo? Siguiente. ¿Sólo como la idea de referencia? ¿Pues a no hay intercambiente cosa que se pudiera... Que el audio cosa más fuera un desperdicio, o sea, para algunas personas, para algunas personas, que les cuesta la idea rápido, ¿pues a no hay los subtítulos? Entonces, sería como... Es que el tráiler este es el que mandaron, porque la película se estrenó aquí en el Palacio de... ¿El Palacio de... ¿En el Palacio de las Turias? En el Teatro Nacional hace dos años, y este era el tráiler anunciando la película, pero yo creo que el director tiene la versión en inglés y la versión en español completa, pero si no estuviera completa, pues... En fin, que haga lo que pueda, ¿vale? Gracias, eh, por la sugerencia. Gracias.